Hoy día voy a hacer banana bread o pan de plátano y los ingredientes son muy fáciles. Voy a ocupar, aquí tengo un desastre, pero voy a ocupar plátanos, mantequilla derretida, nueces, azúcar free, baking soda, canela y vainilla y huevos también. Y ya sé que todo se ve muy desordenado. Voy a poner cuatro plátanos. Lo voy a machucar. A esto le voy a poner... Voy a poner tres cuartos de mantequilla derretida. Tres cuartos de mantequilla derretida. Le estoy poniendo doce sobrecitos de este azúcar. Y aquí lo puse todo. Y esto lo voy a revolver. Ahora le voy a poner dos huevos. Ahora le voy a poner dos huevos. Tres cuartos de mantequilla. Ya está caliente. Voy a volver a esta. Miren, está malto. Ahora le voy a poner cuatro. Tres cuartos. Unas. Tres, cuatro. Tres, cuatro, tres. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Tres Ahora la harina Ahí está, voy a poner dos tazas de nuez o guapas Lo piqué Voy a mojar un poquito como ir Le voy a engasar Voy a poner también un poco de canela Voy a poner eso No 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 Y ya está. Este pan le faltan todavía 50 minutos. Se tarda mucho para cocerse. Una hora y 15 minutos. Así se ve mi pan de plátano. Se ve bien. Así queda el pan. Cuando lo voltee se cae un poco. Pero déjame verlo. Tengo que darle al restaurante. Está bueno. Así queda el pan. Así queda el pan. Así queda el pan. Así queda el pan.